El procedimiento más sencillo para gestionar los préstamos de database web es desde la pestaña préstamos operaciones. Si vamos a iniciar un proceso de préstamos tenemos que acceder a este espacio código o título del ejemplar y en esta ventana debemos introducir uno de esos dos elementos. Si comenzamos a teclear el código o el título del ejemplar aparecerá una lista desplegable para que elijamos el adecuado. Si por el contrario usamos el lector de código de barras bastará con que pasemos este por encima de la etiqueta del código de barras del ejemplar para que aparezca el correcto. Una vez que hemos seleccionado el ejemplar correcto pulsamos en comprobar y aparecerá en esta parte de la ventana una ficha con los datos de ese ejemplar, el título, su estado, no prestado y reservado, la editorial, la asignatura, el autor, la biblioteca, el número de reservas que hay sobre ese ejemplar y el tipo. Al tener este ejemplar una reserva activa quiere decir que si intentamos prestárselo a un lector que no sea el que aparece aquí, Hipólito cuadrado mil hojas, el sistema nos pedirá que hagamos una reserva porque no podemos prestarlo. Vamos a suponer que quien intenta retirar este ejemplar es la persona que ha realizado la reserva. Comenzamos a teclear su nombre o su código de lector, aunque también podemos pasar el lector de código de barras por encima de su carnet. Comprobamos y el sistema nos dice que pertenece al grupo de docentes que tiene un préstamo activo y una reserva. Como esa reserva coincide con este ejemplar, el sistema nos da dos posibilidades. O bien prestamos el ejemplar con lo cual desaparece la reserva porque se lo lleva o anulamos la reserva. Veremos que los botones de esta parte de la pantalla aparecen en función de la situación del ejemplar y del lector que quiere retirarlo. Vamos a suponer que Hipólito desea anular la reserva. Bueno, tan pronto como lo hemos hecho, la última actuación pasa a esta parte de la ventana, información de últimas operaciones. Vemos que este ejemplar, quien lo adivinará, que previamente había sido reservado por Hipólito cuadrado, ahora ha sido anulada la reserva. Vamos a suponer otro préstamo con otro ejemplar. Tecleamos el título código o pasamos el lector de código de barra sobre la etiqueta, pulsamos en comprobar y vemos que el ejemplar en este caso aparece como prestado. Por esta razón, este ejemplar no podemos prestárselo a otra persona. Lo tiene en este momento la lectora Andrea Lapique Facilera. Si intentamos realizar el préstamo de este ejemplar a Hipólito cuadrado y clicamos aquí, aquí, vemos que la única posibilidad que nos da es la de realizar una reserva, puesto que el ejemplar en este momento se encuentra prestado. Vamos a clicar en reservar y veremos como esta operación se incorpora inmediatamente a la parte inferior de Últimas operaciones. Vamos a suponer una última situación en la que buscamos un nuevo título. Clicamos en comprobar y vemos que el ejemplar en este caso se encuentra disponible. Supongamos que el mismo lector intenta retirar este ejemplar, vemos de nuevo sus datos, la fecha de devolución prevista del ejemplar que puede modificarse manualmente, vamos a hacerlo, y en este caso nos aparecen los botones Prestar y Reservar. ¿Por qué no se aparecen estos dos botones? Porque son las dos acciones que podemos realizar, Prestar el ejemplar si este lector se lo quiere llevar ya y Reservarlo si quiere retirarlo en un momento diferente, vamos a dar a Prestar. Veremos como una vez más esta acción se incorpora a las Últimas operaciones. Vamos a suponer una última situación en la que el lector intenta recoger un ejemplar más, procedemos como hasta ahora, tecleamos el título, el código, pasamos el lector de código de barras, pulsamos en comprobar, nos aparece que el ejemplar no tiene reservas, que está disponible, y supongamos que el mismo lector desea retirar este ejemplar, nos indica que tiene tres préstamos activos y una reserva más, vamos a suponer que se lo quiere llevar y vamos a pulsar en Prestar, nos aparece este mensaje, el ejemplar que se deseaba no puede ser prestado a este lector según su política de préstamos. ¿Cuál es la razón? La razón es que el lector tenía ya tres préstamos activos que era el máximo que permite en este centro tener para su tipo de lector. Por esa razón no se puede realizar el préstamo. Sin embargo, vamos a volver a poner su nombre, vamos a teclear de nuevo en comprobar y vamos a suponer que una vez que no lo puede retirar en préstamos, lo desea reservar. Le ocurre lo mismo, tampoco puede reservarlo porque ya tiene agotado el máximo de préstamos activos. Si lo bloquease, estaría impidiendo que otro lector pudiese utilizarlo.